Sí, atrás del podio en Dios me siento tan bien, así que gracias por la idea. Liderazgo auténtico, como bien dijo Fran, es en donde parte la ética de los negocios. Y ser líder, también como lo mencionó, y miren cuando nos copiamos la noche de las presentaciones, tiene más que ver con ser precisamente, que con el hacer y el saber. Más que con habilidades y conocimientos que son indispensables, indudablemente, la parte del ser es la que diferencia, lo que distingue, la que hace a un líder ser líder. Y ahorita vamos a ver, ese ser es también de lo que ya habló mucho Fran, esas virtudes esenciales del ser humano. Otro concepto fundamental que yo manejo y en el que me fundamento es, líder no es el que tiene una oficinota grandota, la más grande de la oficina ahí en la esquina, con un título precioso y más gente reportándole. Líder para mí es toda aquella persona que es capaz de impactar a un ser humano para su crecimiento, para su felicidad, aunque sea una sola persona. En ese sentido, todos estamos llamados a ser líderes. Ese es el liderazgo que quiero hablarles. Y quisiera tocar nada más tres conceptos fundamentales dentro de lo que es el liderazgo. El siguiente. Que son responsabilidad, unidad y balance. Insisto, no nos copiamos los apuntes, voy a hablar un poquito de responsabilidad, porque ya lo dijo todo Fran, igual que Ricardo tocó mucho el tema, etcétera, voy a tocar algunos temas que Manuel, como te dije, me encantaron. Responsabilidad, lo relacionamos con culpabilidad, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Nada tiene que ver con eso. Responsabilidad tiene que ver con... Es la habilidad de responder ante el mundo. Es como dijo, la botella no se cae solo por gravedad, se cayó porque la solté. O sea, es la diferencia entre ser víctima y ser protagonista. Es la diferencia entre decir, llegué tarde por el tráfico o no tomé el suficiente tiempo para no considerar que podía haber algún tráfico y no considerar que no tomé suficiente tiempo. Es una gran diferencia. En uno, él son víctima de las circunstancias, en el otro, yo soy protagonista de mi vida. Yo protagonizo mi vida. No es ni empeñamiento, ni el tráfico, ni el tráfico, ni el tráfico, ¿no? Yo soy, en cualquiera que sea la circunstancia, yo tengo la libertad, como dijera Víctor Páñez, la posibilidad de elegir mi actitud ante esa circunstancia. Ese es el concepto de responsabilidad, que nuevamente no tiene que ver con una habilidad que aprendo, sino algo como que nazco. Todos nacimos con esa tendencia natural a ser protagonistas en la vida. Y si me puedo robar un poquito de tiempo, esta anécdota que utilizo mucho en la conferencia, me enseñó mucho eso. Llegué con mi hija, la más chica de mis cinco hijos, cuando tenía cuatro años a presentarla en la escuela, y simplemente para conocer a los papás, a los maestros, y estaba hurlando, y el director de la escuela, y el niñito que está adelante, era el único que la mamá no lo controlaba, y en el pleno speech del señor director, el chavito le pega a la mesa, se tíye, se cae el florero, es un escandalazo del florero, los chavitos por ahí junto a él se ríen, y un profesor de este lado le dice, ¿Quién fue? Y dice, no solamente honesto, transparente, como también así nacemos, la cara de él era no solo de honestidad, era de orgullo, por supuesto, si él protagonizó algo importante, sus amiguitos se lo están festejando, desgraciadamente, ¿qué creen que pasó dos segundos después de esto? Una nalgada de la mamá, apenada, hablando de esas capas también de las que habló Fran, apenada con los presentes, porque su hijito tiró un florero, y le da una nalgada enfrente de todos. ¿Qué creen que pasó dos semanas después? Quizás, hasta menos, ¿no? Que quizás estaban desayunando en su casa, se cae el vestido del jugo encima de los papeles del papá, el papá baja y pregunta, ¿Quién fue? ¿Otra vez levantó la mano así de orgulloso? Claro que no, ¿qué dijo? Fue mi hermanito, ¿no? O fue el gato, o se cayó, ¿no? Se cayó. Se convierte en una víctima, ¿por qué? Por una experiencia de qué? De dolor. Fue doloroso, muchas veces no pensamos eso. Educamos a nuestros hijos, pensaba yo en mi papá, en aquellos tiempos, ahora hemos mejorado un poco ya en ese sentido, pero en aquellos tiempos, si le hubiera yo preguntado a mi papá, fue resultado de una experiencia de qué, le hubiera dicho, pues yo voy a tener una experiencia de educación. Así no se educaba, pero el niño sufrió, no solo el dolor de la melgada, sino el ridículo frente a una bola de gente que lloró en frente de los demás. Y así es como vamos perdiendo. Así es como vamos perdiendo esas virtudes, esenciales con las que nacemos, en este caso, la responsabilidad, la habilidad de responder, la tendencia de ser protagonista en tu vida, no víctima. El segundo concepto del que quiero hablar es unidad. Tenemos la tendencia, y no solo la tendencia, la necesidad en las organizaciones, en todos lados en el mundo, de hablar de colaboración. ¿Por qué se habla tanto de colaboración, de trabajo en equipo, se desarrollan habilidades para el trabajo en equipo y colaborar? ¿Por qué? Porque estamos llenos de silos, estamos llenos de divisiones, en las organizaciones, finanzas y marketing, recursos humanos, las jerarquías, las geografías. Por eso es que necesitamos hablar de colaboración. Pero no se trata nuevamente de un conocimiento o de una habilidad nada más. Se trata de un estado de conciencia, de que sepamos y nos sintamos uno con el otro. Y también con eso nacimos y lo fuimos perdiendo. Para darnos identidad, hicimos crecer ese ego y nos separamos de los demás. Si volvemos a trabajar con eso, con esa conciencia de que somos uno, entonces ya no me tienen que hablar de unidad, de colaboración. Ya no me tienen que hablar de trabajo en equipo. Yo me sé tú. Hay un atributo en Sudáfrica, a la que perteneció Nelson Mandela, de la cultura Shosa, donde un antropólogo social hace una investigación sobre el tema y va con un grupo de niños y les dice, a ver, niños, allá en la esquina, en aquel árbol de allá, dejé un costal lleno de dulces. Cuando yo le da la señal, todos corren y el primero que llegue se queda con los dulces. Cuando da la señal, los niños corren todos tomados de la mano, sin ponerse de acuerdo. Naturalmente llegan a los dulces, reparten los dulces. Y el investigador se acerca al que él sabía que corría más que los demás y le dice, ¿por qué no corriste? Podrías haberte quedado con todos los dulces. Y el niño le dice, ¿cómo puedo yo estar feliz si mis amigos no lo están? Igual como trabajamos en todas las empresas todos los días. Y ve un tipo. ¿Se imaginan que así fuera? ¿Se imaginan el nivel de productividad? ¿Se imaginan el clima organizacional simplemente de ser así? Estos niños no necesitan hablar de colaboración. Ni siquiera existe en su léxico la palabra colaboración. Porque no la necesitan. Lo que sí tienen en su léxico es una palabra que se llama Ubuntu. Que quiere decir, yo soy porque tú eres. Estos niños nacieron con esa concepción de que yo soy porque tú eres. Entonces, ¿por qué me vas a tener que hablar de colaboración? Si yo te hago algo a ti, me lo estoy haciendo a mí. Lo mismo dicen los mayas. Los mayas dicen, In Lak'ech, Alequim. Yo soy tú, tú eres yo. Los mayas llegaron a ser una de las civilizaciones más grandes de la historia, pero ser así. Y no tenían que ir a cursos de entrenamiento sobre trabajo en equipo. Ni hablar en colaboración. Hasta en la poesía se expresa esto. Octavio Paz dice, para ser, eres el otro. Salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. Octavio Paz, premio 9. Está diciendo Ubuntu. Está diciendo In Lak'ech, en el idioma de su poesía. Es más, vean quién más, quién habla de esto, si me dan la siguiente. El mismo Albert Einstein. No pretendo que todos lean esto, pero yo cuando leí esto, Albert Einstein, ¿qué tiene que ver con conciencia? Y con que él es puro IQ, ¿no? Inteligencia IQ, un lado izquierdo del cerebro. Dice el señor Einstein, el ser humano se experimenta a sí mismo como algo separado. Ese es el sentido de separación que tenemos con el resto del mundo. Esa separación es una falsa ilusión, es una especie de prisión para nosotros que nos limita a nuestros deseos personales, a nuestro interés personal y a dar aprecio solo a las personas cercanas, como también lo dijo Frank. Solo a los que estamos cerca, me encantó el ejercicio, por cierto. Solo a los que ya conozco, les doy aprecio, les doy amor. Los demás son clientes, con ellos hay que hacer negocio. Con mi colaborador, bueno, hay que ver que es desempeñible, pero el precio no tiene que ver con eso. Y continúa Einstein, dice, nuestra tarea, por tanto, debe ser liberarnos de esta prisión ampliando nuestro círculo de compasión, nuestro círculo de conocimiento, decía Frank también, nuestro círculo de compasión para incluir a todo cuanto existe. Está diciendo Ubuntu, está diciendo Indrakech, no es que con más palabras, como los científicos hacen, no hacen ni con más palabras, dicen lo mismo, ¿no? Pero fíjense, Einstein hablando de compasión. Compasión es la virtud más alta del amor. Y sin embargo, nosotros mantenemos separado el amor del resto de la vida. El siguiente concepto, si me das la siguiente, es balance. Balance, pretendemos, ya también lo mencionó Frank, hablamos, si me das la siguiente, las dos, ya habrán oído esto, las dos raíces, o déjenme llamarle emociones, que no es nada más esto, pero es de las que surgen, de las que emergen todas las conductas humanas sobre el miedo del amor. O actuamos por miedo o actuamos por amor. Y pareciera que una es encontrada con la otra y que debemos simplemente, nada más actuar con amor y olvidar el miedo. No, son dos fuerzas necesarias que se necesitan. El amor, claro, no es la misma acepción de la que habló Manuel, no es el amor de las telenovelas, el amor en el sentido más amplio de la palabra. Y el miedo, el miedo no es malo, el miedo es algo que nos da convención, que nos da protección. El problema es cuando se desequilibra. Es un poco como las dos fuerzas fundamentales del cosmos, la de expansión y la de contracción. ¿Se imaginan que el cosmos estuviera en constante expansión? Yo creo que los planetas se salen de sus órbitas. O en constante contracción nos volvemos un hoyo negro. Bueno, es lo mismo. El amor es la fuerza expansiva. El miedo es la fuerza contractiva. El problema es cuando salimos del equilibrio. Como lo dice el mismo padre de la economía, Adam Smith, para que vean que no son los filósofos y poetas hablan de esto. Adam Smith, el padre de la economía, dice, existen dos fuerzas que guían las acciones humanas, la benevolencia, el amor hacia los demás, y el interés propio, que es el que surge del miedo. Y él dice, en la sociedad moderna hay un desequilibrio. El interés propio es el que ha tomado dominio, el ser que domina. Y tiene toda una teoría tras esto que no voy a dar. Utilizar el tipo de ustedes para explicarlo, pero él basa su explicación de la sociedad moderna en que en el desequilibrio donde el interés propio es el que manda. No tengo que convencer a nadie. Las empresas buscan optimizar utilidades, las personas buscamos quizás la acumulación de riqueza, nuestra propia seguridad e interés propio. Sin embargo, si me hace el siguiente, vean qué magistral forma de, dice, el señor Adam Smith dice, el interés propio nunca podrá sustituir a la benevolencia como elemento necesario para alcanzar opulencia universal. Adam Smith, el padre de la economía está diciendo el amor es necesario para alcanzar el crecimiento económico, el crecimiento social, el crecimiento personal, todo ello es parte de la opulencia universal. y les doy otro ejemplo más, más reciente que el señor Adam Smith del 1700 y pico, que me da la siguiente, que en el Bruno, es el economista más, renombrado, uno de los más renombrados del siglo pasado, apenas murió en el 92, y dice, el mayor obstáculo al crecimiento económico ha sido la incapacidad del sistema integrador para impulsar el desarrollo del amor más allá del ámbito familiar. El amor es necesario para el crecimiento económico. Ahí tienen al padre de la economía y uno de los más renombrados economistas contemporáneos hablando del amor y nosotros cuando hablamos del amor en la chamba no se te ocurra porque te corre, no tiene que ver una cosa con otra. Y este señor está diciendo, ese es el obstáculo para el crecimiento económico. Solo hablamos del amor en la casa o los domingos cuando vamos a misa. no nos atrevemos a ir más allá del ámbito familiar de los conocidos. ¿Y qué pasa con esto? Entonces vamos a nuevamente ya entendimos eso ya lo comprendí ahora salgo y ya voy a amar. No es así, ¿no? ¿Dónde empieza todo? ¿Qué es parte de ese querer ser el cambio en la vida? Como dijo Gandhi. Todo empieza en uno mismo. ¿Cómo vas a amar si tú no te has amado? Nadie da lo que no tiene. Entonces todo empieza en ti mismo. Si no has amado a ti mismo, si no te has aceptado incondicionalmente y pensamos y le pregunto ahora si amas y decimos pero no es tan sencillo. Cuando te miras al espejo verdaderamente te aceptas, te amas incondicionalmente o quieres cambiarte la roquita o quieres te hace falta estudiar más o te hace falta tener la casa. Siempre falta algo para amarte totalmente y mientras no hagas eso contigo no lo puedes hacer con los demás. ni en tu negocio ni en tu casa. Entonces, fíjense como dice el señor la siguiente. El señor Chaplin hasta los 70 años fue capaz de decir esto. Hasta los 70 años escribió cuando comencé a amarme a mí mismo comprendí que siempre y en cada oportunidad me encuentro en mi lugar indicado a la hora de indicar. A partir de este momento pude estar tranquilo. Hoy sé que a eso se le llama confianza. Fíjense cuánto de víctima ven ustedes en ese siempre y en cada oportunidad me encuentro en el lugar indicado a la hora indicada aunque haya trágico también a lo que sea siempre estoy en el momento indicado y todo cuando ocurra es correcto. ¿Cuánto de víctima hay en eso? Cero. No es ninguna víctima. Eso es la confianza. La confianza no es un concepto etéreo es una forma de ser pero lo descubrió a partir de su experiencia. Lo mismo cuando comencé a amarme a mí mismo dice dejé de querer tener siempre la razón de esta forma me he equivocado menos hoy he reconocido que eso es la humildad. La humildad no es lo que te enseña el catecismo la humildad es cuando te reconoces que no tienes que tener la razón para valer sin nada la siguiente y esos son los tres conceptos que quiero sugerir responsabilidad unidad y balance. Aplausos Aplausos Aplausos